Realmente muy feliz, muy orgullosa de lo que he logrado. Tengo 19 años, me siento una mujer muy chiquita y he logrado cosas grandiosas. Quiero llevar a mi bandera misionera lo más alto que pueda. Ojalá se me permita, ojalá Dios me permita traer otra vez esa corona a misiones, que sería un sueño. Yo me empecé a presentar en los certámenes cuando tenía 16 años y salí electa reina de Puerto Esperanza de mi localidad. Luego, el mismo año, me presenté para la fiesta provincial de la agricultora, en la cual salí electa de la primera princesa provincial. Ahora llega la etapa nacional, que creo que es la más fuerte, en donde tengo un mes de preparación. Se realiza la final el 25 de mayo en Buenos Aires y falta muy poco. Estoy muy emocionada preparándome con mis directores, que va a ser muy intenso todo. Les recomendaría que no tengan miedo, que no tengan miedo, que se animen, porque el miedo es el que te ataja, que te guarda. Y creo que lo más importante es eso, no tener miedo, animarse y querer de verdad lo que estás haciendo.